¡Suscríbete al canal! ...como para el bebé que viene en el camino. Además, quiero reunirme con mi hijo, quien tiene un año y cinco meses de edad. Hemos enviado toda la documentación que allí han requerido y esta es la fecha y no nos han dado respuesta alguna. Señora ministra, queremos regresar a Chaca. Por falta de ayudas, algunos habitantes bloquean la entrada al corregimiento de Baraya, municipio de Galeras, en el departamento de Sucre. No nos ha llegado ninguna clase de ayuda humanitaria de parte de este señor. Lo único que hizo fue pasearnos una máquina cargada de mercados que venían de la gobernación de Sucre, donde venía entrega seis. Nosotros nos quedamos flagelados y maltratados con hambre. De Sucre nos vamos para el departamento del Tolima, donde una madre pide donación de un computador. Ella dice que tiene dos hijas que están atrasadas en las clases virtuales y no ha podido cumplir con el cúmulo de tareas, porque tiene bastantes ahí en la mano. Necesitamos de pronto quien nos pueda colaborar con unos computadores para que ellos puedan hacer sus tareas. Nosotros llegamos como cocinador para el internet para que ellos puedan resolver sus tareas. Necesitamos los computadores porque no tenemos recursos con que comprar ni siquiera de pronto el internet. Pero toca de pronto hacer sacrificio. Le agradecemos a Alcanzan Noticias por esta denuncia y que nos apoyen. Gracias. Dios los bendiga desde Ibagué. Nos vamos para el eje cafetero en Manizales. Seguimiento al caso de los buses y el distanciamiento social entre los pasajeros. La empresa asegura que ha tomado todas las medidas de las autoridades locales y que en todos sus vehículos van 12 pasajeros sentados y 7 de pie. Este es un vehículo de servicio básico autorizado para movilizar 26 pasajeros. Como vemos en el video, lleva 7 pasajeros de pie, 16 sentados. Lo que le solicitamos a la comunidad es por favor, ubíquese en los lugares demarcados, tanto en el piso como en las sillas para poder conservar el distanciamiento requerido. Esperamos el video con su denuncia por WhatsApp al 32995 4854 en el que San Noticias el reportero es usted y nosotros somos el puente con las autoridades para resolver su caso. Y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie.